Lavrov asegura que Occidente debe resignarse a la pérdida paulatina del liderazgo mundial que ejerció durante siglos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, añadió que a Occidente le cuesta reconocer que hay un proceso objetivo de formación de un orden mundial policentrista. Queda amortiguado el desacuerdo con Estados Unidos por Siria. Me gustó lo que ocurrió ayer. En primer lugar, el presidente Vladimir Putin tuvo una conversación muy importante con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, durante unas dos horas. Quizá pueda dar fruto en un futuro lejano. Al menos hemos acordado mantener el diálogo sobre una serie de asuntos importantes. El secretario de Estado, Rex Tillerson, se fue de Moscú con una declaración tan formal como genérica sobre la necesidad de reactivar los esfuerzos de ambos países en la lucha contra el terrorismo. Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad que pretendía condenar al gobierno sirio por emplear armas químicas. Moscú insiste en que se lleve a cabo una investigación sobre el ataque químico en la localidad siria de Jansh-Yun, que causó cerca de 80 muertos. Mientras, Trump se ha desdicho sobre sus críticas a la OTAN. La ha llamado nuestra alianza durante la visita del secretario general Jansh Stoltenberg a la Casa Blanca. En oposición a su campaña, el presidente estadounidense se ha deshecho en alabanza sobre la OTAN recordando su papel en lo que definió como acabar con el comunismo.